¿Qué es la imaginación de mi papá? Me crié con una familia sustituta que me dio todo dentro de todo lo que podía también, me crié en el campo, en una chacra muy humilde y a los 17 años terminé la secundaria y empecé a hacer radio en una radio de un pueblito muy chiquito. Y me había marcado un mapa de recorrer misiones hasta llegar a Iguazú y de Iguazú volver a posada, pasé que después me quedé en Iguazú, me quedé en Iguazú, me casé, quedé viudo con dos chicos y en Iguazú en realidad decidió venir porque me sufrí un robo, me robaron todo lo que había ahorrado, me enfermé, tuvo dos preinfarto, terminé deshidratado con 32 kilos encima de una cama y sin espacio, ningún medio, ninguna radio. Con mis dos hijos y mi nueva esposa que era separada y tenía tres, o sea ya eran cinco de un día para el otro. Llegamos con 120 pesos en el bolsillo y un par de valijas y así nos paramos en retiro mirándonos uno a otro sin saber qué hacer ni para dónde ir. Bueno, yo empecé a trabajar de cartonero cuando vivía acá y obviamente ya al salir a buscar trabajo donde ibas, bueno, te preguntaban la dirección y al decir Eva Perón al 6600 ya te decían no, después te llamamos, después vemos o no hay lugar. Yo salí de cartonero gracias a la radio, yo los últimos días que salía a la calle ya no daba más, el cuerpo no me resistía porque yo no trabajaba, yo me mataba por este sueño. Muy difícil saber de que vos venís con 100 kilos de cartones por viaje, que te agarra una tormenta y a tus chicos te digan mirá, necesito 10 centavos para la fotocopia pero si sobra, si no yo me arreglo, o sea, eso es duro. El premio es un premio internacional, la Fundación Impulsar participa de una red que se llama Youth Business International y una vez al año se organiza una competencia mundial sobre emprendedores en el mundo y desde la Fundación Impulsar presentamos el caso de Juan Ramón como un caso extraordinario y fue elegido dentro de su categoría y está viajando a Londres en noviembre a competir por el premio mayor y creemos que es un ejemplo para cualquier emprendedor que esté en una situación similar y pueda haber en el caso de Juan que se puede salir, que se puede trabajar y que se puede tener una profesión, un trabajo y demostrar que se puede. Gracias por ver el video.